Pues la verdad que me sentí bien, hacía tiempo que no jugaba de inicio y la verdad que el jugador agradece jugar de inicio y yo creo que fueron dos partes muy diferentes, la primera parte el equipo estuvo bien, consciente de lo que se juega, una buena presión, apenas sufrimos y la segunda parte, pues no sé, por circunstancias que habrá que analizar, pues yo creo que ellos fueron superiores y al final nos llevamos a un punto que creo que es justo y bueno, es verdad que los últimos tres partidos en casa nos hemos adelantado y bueno, habrá que trabajar en ver por qué nos empatas. Pues soy muy positivo porque al final el equipo creo que da muestras de que somos un buen equipo, de que podemos sacar esto adelante, es una situación complicada pero bueno, ya te digo, yo soy muy positivo y creo que lo vamos a sacar adelante. Sí, al final es importante porque bueno, nos queda solo un partido en casa ya y bueno, ahora mismo estamos pensando en Barcelona pero sí que cuando jugamos ese partido, cuanto la grada, si aprieta, pues al final es más fácil para nosotros y bueno, hay que seguir por el línea. Sí, un equipo que está en playoff, que está haciendo las cosas bien, es un equipo fuerte en casa, pero bueno, ya te digo, quedan tres partidos, nosotros nos jugamos la vida, entonces hay que sacar un resultado positivo, sea como sea, todavía no hemos empezado a analizar, todavía es lunes, no hemos empezado a analizar el partido, pero ya te digo que hay que sumar como sea.